El mercado de las computadoras es un mercado que está lleno de mucho marketing. Cada año sacan nuevos procesadores y regularmente nos venden la idea de que debemos comprar nuevas computadoras. Si bien es cierto, una nueva computadora trae mejoras, trae mejores resultados que las de anterior generación, no por esto quiere decir que cada año que salgan nuevas CPUs, nuevas gráficas, deberíamos comprar una de ellas. Y por eso estamos aquí con este nuevo video. Recuerda, yo soy Oscarto y estás en Jobs. El día de hoy venimos con una pequeña actualización que le hemos hecho a una computadora H61, más concretamente la computadora de mi madre. Mi madre me había comentado en estos días que su computadora la sentía algo lenta y con muchos cortes al reproducir videos en YouTube. Aunque ella cuenta con una tarjeta gráfica, su procesador era un procesador Celeron G2030 de tercera generación. Dicho procesador contaba con solo dos núcleos y frecuencias turbo de hasta 3.2 GHz, si no estoy mal. Este procesador, al día de hoy podríamos decir que está algo obsoleto para las tareas básicas e informáticas. Entonces, ¿cuál sería la actualización? Quizás muchos por el contenido de este canal pensarían que sería un procesador, el E3, 1270, 1240, 1245, de la misma arquitectura de estos procesadores de escritorio, pero no. En este caso, hemos conseguido un procesador de manera local. Hemos conseguido un procesador de manera local, más concretamente el E5-3470S. Un procesador que tiene la misma frecuencia turbo que su hermano, el E3470, pero cuenta con una frecuencia base de 2.9 GHz, mucho más baja que la de su hermano, el E3470, como ya lo había mencionado anteriormente. Entonces, este procesador tiene cuatro núcleos 2.9 GHz de frecuencia base y una de 3.6 turbo. Este procesador tiene un leve, peor rendimiento, por así decirlo, que el E3470, es decir, que podría rendir un 5% menos que dicho procesador. Mi madre ya contaba con una gráfica que es específicamente la gráfica 750 de 4 GB de la marca Veneda, que rinde seccionalmente bien. Aparte de que mi madre lo tiene conectado a un televisor de 32 pulgadas para poder ver sus videos en YouTube de manera fluida, de manera mucho más agradable y mucho más responsivo. Y aparte de que puede encontrar sus actividades allí como navegar en internet o hacer algún documento en Word, Excel o PowerPoint. Mi madre solo utiliza esta computadora para las actividades cotidianas, nada exigentes, pero esta computadora fácilmente la podemos utilizar para el mundo del ocio, o incluso para hacer trabajos de renderizados en 1080 a 30 frames por segundo, sin ningún inconveniente, ya que con esta pequeña actualización podríamos mejorar este equipo. Ahora les voy a mostrar un gameplay de Borderlands 3, para que ustedes vean lo bien que rinde este dispositivo en esta actividad de ocio. Pero puedo decirles de antemano que la verdad rinde muy bien. Solo cambiándole 3 componentes vitales a nuestro H61, si contamos con un procesador Celero, pasarlo por lo menos a un Core i5 que tenga 4 núcleos. Y también pasando de no tener una gráfica a comprar una, por ejemplo, una 750 o una 1030 DDR5 en AliExpress, que la podemos conseguir por alrededor de unos 80 dólares. Y además cambiando por una fuente de poder para no tener que preocuparnos por la potencia que nos puede entregar una fuente genérica y dañar nuestros componentes en caso de fallas. Cambiando solo estos 3 componentes vamos a mejorar el rendimiento de nuestro equipo. Además, si contamos con 4 GB, puedo decirles que si vamos a utilizarla para algún tipo de ocio básico, podríamos dejar las 4 GB. Pero si queremos ir un poco más allá de esas 4 GB, podríamos también pasarnos a las 8 GB y ahí serían 4 componentes vitales. El almacenamiento, si ya cuentan con un SSD, no habría que cambiarlo, aunque si cuentan con un disco duro y un sistema operativo bastante liviano, no es necesario que hagan todo el cambio de este ensamble. Nosotros en este caso solo hemos cambiado el procesador ya que contábamos con todas estas, estos componentes y además contábamos con la gráfica como les había comentado y una fuente de poder certificada y este procesador tan solo nos costó 15 dólares. Eso quiere decir, en palabras más, palabras menos, que no es necesario gastar 2.000 dólares, 1.500 dólares para nosotros tener una computadora gaming o para tener una computadora para hacer buenas actividades y que se sienta rápida. Porque en muchos casos, en el promedio, muchas personas compran una computadora para simplemente hacer actividades básicas y se gastan 700, 800, 1.000 y 2.000 dólares solo para ver videos en YouTube y hacer trabajos en Word. Si este es tu promedio de uso, entonces te invito a simplemente hacerle un upgrade a tu computadora. Si necesitas trabajar, que sea de uso profesional, pues cámbiate a una computadora mucho más moderna o directamente a un Xeon X99 que te va a dar un plus extra para tus actividades laborales. Creo que esto ha sido todo por hoy, quiero invitarte a que te suscribas, le des like, actives la campanita y no siendo más, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, chao.